Tienes que pensar, o sea, entonces, el reposo y el movimiento tienen que estar de acuerdo para que haya armonía, porque si uno forza a la tranquilidad o al movimiento, hay desequilibrio. Sí, pero una cosa es lo que dice el mono, otra cosa es lo que dice el ser humano, y otra muy diferente es lo que dice el nabuel. Para el mono el equilibrio, el reposo, el movimiento es mucho reposo y el menos movimiento posible. Entonces, el nabuel, por el contrario, tiene la teoría de que hay que moverse y ir rápido porque no tenemos tiempo. Entonces, como seres humanos, puede que hay que vivir entre el mono y el nabuel, nos tomemos un tiempo para descansar, pero sabiendo que no tenemos tiempo. Recuerda que estamos en caída libre desde que nacimos, hacia la muerte, caída libre a la muerte. No hay nada alrededor nuestro de lo que agarramos. Entonces, si está en caída libre a la muerte, tienes una de dos, resignarte, bajar la cabeza, quizás viste una montaña a ser feliz, a contar lo demás, o hacerle frente a ese hecho. Si le haces frente a ese hecho, hay resultados sorprendentes, es lo más que se puede decir, porque las promesas no caben ahí. ¿Alguna de la cuestión? Bueno. Fíjense que son reflexiones más bien para ver, que a mí me todos los días me pregunto, ¿cómo da con un lenguaje apropiado para, por un lado, estimular el crecimiento de la totalidad y la toma de identidad? Y por otro lado, inhibir las manifestaciones reactivas. ¿Ves? Inhibir, sobre todo, esa manifestación de autocomplacencia en motivos culturales. Si se siente contento de ser torteca, pues no es un buen torteca. Un torteca es un ser de guerra. ¿Ves? Y tú no haces la guerra, si no hay algo de papel. Un torteca no hace la guerra por hacerlo. Hace la guerra para ganar. Para ganar. Por lo tanto, adopta estrategias y hace lo que sea necesario, porque quiere ganar. No se trata de una guerra idealista. No somos pequeños burgueses jugando la torteca. Bueno, entonces, en este momento hay un montón de elementos que podemos, que son retos para nosotros que podemos aprovechar justamente para darle vuelo a ese proyecto evolutivo que tiene la torteca desde hace 10.000 años, quizás mucho más. El caso es el siguiente. Cuando uno revisa la historia, sobre todo en México, que quedó bien documentada por época, descubre uno algo sorprendente. Fíjense que la evolución de la torteca ha sido desde lo antropomorfo, desde lo concreto, hacia lo abstracto, hacia lo subtil, hacia lo estilizado. Por ejemplo, durante 9.000, durante 8.000 años, los mesoamericanos agarraban el maíz, los bolían y hacían bolas de maíz y ese era el pavo. Pero después alguien descubrió que se puede hacer tortillas hace 2.000 años. Y empezaron a hacer tortillas y surgen los metas a pedir más. Poco más de trabajo, pero el producto quedó más refinado, más durado, lento, grueso. En fin, la torteca asimila cambios, agradece los cambios, se identifica con los cambios positivos. Y lo más interesante, estos cambios tienden hacia lo subtil. Les pongo un ejemplo. Al principio de la cultura, pónganse como, el número 1 se representaba con 1 punto. Y el número 2 con 2 puntos. Y el 10, con 10 puntos. Eso fue al principio. Y el 15 con 15 puntos. A ver si la semana que viene les traigo muestras de burro, peste, donde hay montones de puntos y tienen que contar todo lo que dice esa piedra, ¿saben qué número es? Pero con el tiempo empezó la estilización y la regla dijo que 4 puntos, 5 puntos se transforman en qué? En una barra. ¿Y 4 barras? Un punto arriba. Fíjense. Yo tengo 5 puntos y simplemente hago una barra. Pero ahora tengo 4 barras y simplemente pongo un punto arriba. ¿Ves? Es decir, vamos a la estilización. ¿Saben cuántos puntos hay aquí? 20. ¿Y aquí cuántos puntos hay? 4.000. 4.000. Y aquí, 8.000. 8.000. En otras palabras, la forma de numerar y la evolución de los números te dice que el alto tecayo busca la atrapción. Podemos hacer una definición. Espiritualidad es atrapción. El Nahual es el espíritu, por lo tanto lo atrapco máximo. Esto es una definición de Carlos Castaneda. ¿Qué cosa es atrapción? Es una reducción conservando el significado. ¿Ves? Aquí yo estoy conservando el significado de 8.000 puntos. Pero si me pusiera a dibujar 8.000 puntos, probablemente ni me saldrían 8.000, estaría mucho rato y difícil que hay que no rellenar. ¿Ves? Es decir, si estamos reduciendo, estamos eliminando elementos sobrantes, estamos encontrando un lenguaje superior para decir las mismas cosas. Un lenguaje superior. Por ejemplo, cuando la alto tecayo creó ese diseño abstracto maxi, que se llama serpiente plumada, hombre, le pasó por arriba un montón de detalles. Es posible que cada aldea en una época tuviera su propia deidad, su propio rinconcito para tener ahí un idolito y llevarle las ofrendas, como pasa en todas las aldeas primitivas de la tierra. Pero hace 5.000 o 6.000 años, alguien dijo, no, vamos a unir todo eso, porque finalmente estamos hablando de lo mismo, vamos a quitarle todos los nombres y poner solo un símbolo de atracción suprema. Serpiente plumada. ¿Por qué serpiente plumada? Porque indica una aspiración, ¿no? Exacto. Es decir, no es ni la serpiente ni la pluma, es un movimiento entre los. Y hay en todos los casos que se refleja un principio de economía. Sí, atraes y economizas. Por ejemplo. Una trascendencia. Así es. No sé, si fuéramos seres planos, en un plano, para movernos un punto a otro tendríamos que recorrer todo ese plano, pero como son tridimensionales, damos un salto. Si subiéramos la cuarta dimensión, daríamos un salto con la cuarta dimensión, capaz que salimos en otro planeta y no estemos segundos y así. Es decir, cuando tú estás en un nivel de comprensión del universo, por ley psicológica, no percibes los niveles superiores. Entonces, la operación de los niveles superiores te parece mágica. Y frente a la magia, el ser humano tiende primero a adorar, porque el ser humano sigue siendo 99% simio. Y un simio tiende a adorar aquello que no entiende. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Los indomericanos eran 99% simios. No eran nada del otro mundo. Eran seres humanos comunes y corrientes. Y ahí está el mérito de la totalidad. Es un esfuerzo tremendo, muy serio, por dejar esa herencia animal, y lo dice hasta el Popolú. Esos monos en los bosques son el recuerdo de nuestra vergüenza. Tenemos que trascender esos monos. Es decir, ser conscientes de que tenemos algo que trascender es la mejor manera de trascenderlo, porque de otro modo no se logra. ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Muy bien, si se trata de abstraer, por supuesto que el siguiente paso en la evolución de la totalidad, después de la llegada de los españoles, ¿en qué consiste? Agarrar todos aquellos elementos que fueron tremendamente registrados, y seguir abstrayendo. A ver, ¿hasta dónde va eso? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Ves? No quiero hacer, quiero repetir lo que hacía. No, 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 no. ¿Qué hubiera hecho Cuauhtémoc si en vez de 24 años hubiera vivido 84 años? Eso es lo que a mí me interesa. No quedarme vilmente prendido a las palabras de fulano o de minano. No, no se trata de eso. Para poder continuar con el proceso de abstracción de la cultura, que finalmente es el proceso de abstracción de nosotros mismos, primero tenemos que conocer en qué consiste la cultura. No idealizar. Si tienes una idealización en la cabeza, estás dándole espalda, estás abandonando todo lo que significa la espiritualidad. Espiritualidad es abandonar las idealizaciones y ver las cosas objetivamente tal como son. Eso es ser espiritual. Por eso les contaba la historia de Buda. Mientras el otro se darán a los sesos inventando truquitos para atraer a la gente, Buda decía, mis milagros son que tengo hambre como, que tengo ser tomado, que es ser objetivo. Fíjense que en la visión anahuaca, sobre todo y hacia el final, o por lo menos en lo que quedó recogido en los textos mexicas, encontramos una propuesta religiosa extremadamente abstracta. Y muestra de ello es que los nombres del Ser Supremo, de la Deidad, estuvieron formados por nombres, Centeo, Cometeo, o estuvieron formados por conceptos que no aluden a un ídolo externo a nosotros. Moyo Koyani, ¿qué otro? ¿Y Paldemuani? Tronkenahuaki, que está con uno, el que es uno mismo finalmente, Moyo Koyani, el que se crea así mismo. Y Paldemuani, aquel el que está toda la vida, el que sostiene toda la vida. Pues bien, yo creo que si vamos a hacerle justicia a la propuesta de los creadores de la Tocquequidasta, lo primero es investigar, preguntarse seriamente a dónde habían ido ellos, que hubieran querido para estar. Segundo, ¿qué habían hecho si se hubieran enfrentado a los retos de la actualidad? Les pongo un ejemplo, los hindúes, fueron invadidos también, pero por circunstancias, digamos que porque estaba el islán ahí al lado y no se podía hacer más. Los europeos fueron mucho más clementes en la India que en América, y no eliminaron las religiones ancestrales. Los hindúes entonces, en vez de negar esas religiones, convertirlas en caricaturas, ¿qué hicieron? Las siguieron evolucionando y en este momento son una potencia cibernética mundial. Y van camino a convertirse en potencia mundial, conservando sus raíces, igual que los japoneses. ¿Qué habría pasado si, digamos, la invasión no hubiera sido tan dramática como fue? No hubiera sido tan terrible. Si la religión se hubiera mantenido viva, si los pueblos hubieran mantenido su independencia, a pesar de problemas de tributo y demás. ¿Se hubiera desarrollado? Se hubiera desarrollado. No se hubiera quedado fosilizado. Sí. Si tú te haces una cortada, se te hace una costra, y de esa costra queda una cicatriz, y a veces la cicatriz es más resistente que el tejido. Claro, porque sirvió para eso. Entonces, ahí estaremos cuestionando eso, y es que entonces, en este momento, de esa cicatriz, con el intelecto y los avances actuales, no están pretendiendo retomar fórmulas que ya usaron, sino aprovechar esos conceptos, pero esta vez los podemos exponenciar. La verdad es que, bueno, en vez de pensar en un erido, vamos a pensar en un encuentro. En un encuentro quizás más del tipo sexual que un erido. El encuentro entre España y México fue del tipo sexual, y la prueba es que produjo toda una generación de gente, que ya no era ni allá ni acá. Y esa generación de gente, ciertamente, tiene una cierta resistencia genética, que no tiene sus poblaciones de origen, eso es un hecho biológico. Pero, que está en inferioridad de condiciones psicológicas. ¿Ven? Porque se les ha impulcado, se les ha dicho una y otra vez a esa generación, que son los mentisos, que no son ni de aquí ni de allá, que no representan nada, el índido, etc. Por otro lado, se les ha dicho que uno de los componentes de esa gesta, es atraso. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con un señor, que me contaba cómo en una comunidad ya no hablaban su lengua natal, porque usaban la palabra así como que progresaron, no sé. Progresaron, ya no lo hagan dialecto. Sí, están progresando allá. Entonces, sí, hemos aprendido un montón de cosas que nos imaginan, nos lastran. Sí, yo nada más tengo en la mente dos cosas que me entino a esto. Uno, el náhuatl está insertado en el castellano, y hay infinidad de palabras. Sí, sí, sí. Entonces, son cientos. Y dos, en relación a cuánta gente no lo manejó, pues yo creo que, de todas maneras, no todos los más chicas manejaron el castellano, ni los oráculos, ni las que va a ser un hombre. Pero manejaron el náhuatl. Sí, si me pongo el náhuatl y otro, pero finalmente... Había varios lenguajes. Sí, sí, sí. Unos pasan a los esotéricos, incluso hasta para las mujeres. Y la idea que lo mencionaba, quiero entrar en un tema muy específico. Fíjense que sí fue dramático y muy duro el encuentro. Y la verdad, murieron mucha gente de ambas partes, más por la peste que por otra cosa. Una de las cosas extrañas del encuentro entre españoles y mexicanos fue de Anahuas. Fue que la Inquisición fue particularmente benigna en esta tierra. ¿Sabes? Cuando vemos hablar de que masones dejaron de Jesús, fue en Europa. Aquí la Iglesia fue particularmente benigna porque no quería una sublevación. para empezar. Porque uno lo hubiera aplastado así. Y por mí otras razones. En otras palabras, el encuentro sí tuvo cosas muy tardíbes, hubo otras que no tanto. Ahora, hay un aspecto de ese encuentro que prácticamente no se ha tocado y que a mi juicio es el esencial. Fíjense. Cuando, no sé, cuando llegó, por ejemplo, Cortés a Cholula y mató a los sacerdotes que estaban ahí reunidos, ¿eh? ¿Cuándo? Eso fue en 1519. En octubre, si mal no me acuerdo, de 1519. ¿Recuerda cómo fue la reacción de los mexicas? ¿Contentos? 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 ¿Ven? Y cuando después llegó a los tazcatecas, le digo, oye, vamos a atacar. ¿Cuál fue la reacción de los tazcatecas? ¿Contentos? Y no, órale, por fin nos vamos a echar. En otras palabras, la conquista no fue